hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer este chantilly sabor fresa de queso crema es una receta que yo mire en youtube de otra persona que la verdad no me recuerdo el nombre pero en cuanto lo recuerde lo pondré en la cajita de descripción y como pueden ver queda muy estable y la verdad que estaba súper súper delicioso a mí me encantó la textura yo lo usé como relleno para el pastel y si lo quieren usar para forrar también sirve aquí solamente les estoy demostrando con la duya 6b para que vean ustedes la textura que tiene este chantilly y bueno si quieren mirar el vídeo acompáñenme a ver el paso a paso de este chantilly de sabor fresa con queso crema bueno para preparar este chantilly vamos a ocupar lo que son dos barritas de queso crema creo que aproximadamente bueno aquí dice seis onzas pero en total todo el paquete son como ocho onzas lo que viene vamos a ocupar dos de esos vamos a ocupar un bote de crema para batir este es de 16 onzas y lo compré en walmart hay uno más grande pero solamente quise usar este para para probarlo vamos a ocupar también una cajita de pudín este es como de la marca sonic de fresa está muy muy rico ok y ese lo vamos a usar todo también se va a ocupar lo que es azúcar glas más menos como una taza aquí como pueden ver puse lo que es el tazón en el congelador junto con las aspas y todo bien bien frío para que esto se levante más rápido pero primero que todo lo que vamos a hacer es batir el queso crema vamos a batirlo muy muy bien a cremar lo que quede ya bien cremosito y no queden grumos disculpen ahí que estuve moviendo un poquito la cámara lo que pasa es que a veces grabar uno solo es un poquito difícil y trata uno de hacer una cosa con la mano y la otra con la otra así que discúlpenme por favor como les comento esta receta no es mía esta la miré de otra persona en youtube y me gustó y quise compartirlas con ustedes porque a mí me encantó la estuve usando para los rellenos de los pasteles y la verdad que estaba muy muy rica y ya si ustedes lo acompañan con alguna fruta pues resalta mucho más lo que es el sabor aquí más o menos de unos 5 minutos batiendo el queso crema luego de esto lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner en un tazón aparte ok aquí lo tengo ya aparte y ahora sí vamos a empezar a batir lo que es la crema para batir recuerden que puede ser cualquier crema para batir la que ustedes quieran como era mi primera vez haciendo esta receta me quise calar con esta marca de walmart pero si ustedes tienen una que ustedes ya usan pueden usar la que ustedes tengan a la mano también procuren que esta crema esté bien helada yo lo que hice es que la puse en el congelador unos minutos para que estuviera bien bien en la edad también y así levanten mucho más rápido aquí sí bueno empezamos levantamos para arriba nuestra batidora y vamos a empezar a levantar ahora sí nuestra crema para batir aquí sí me va a tardar un poquito más entonces vamos a dejar batir aproximadamente unos 5 a 7 minutos y ya ustedes van a ir mirando la textura cuando se empiece a poner un poquito así como espeso es donde vamos a agregar lo que es la azúcar glas que se me olvidó ponerlo al principio del vídeo yo me voy a empezar con media taza lo que vamos a agregar lo que es media taza y luego de ahí lo vamos a ir agregando si hace falta más dependiendo qué tan dulce te guste a ti youtube yo al final le tuve que agregar otra taza porque perdón otra media taza porque me gusta un poquito más dulce aquí vamos a agregar lo que es la azúcar azúcar glas y vamos a batir lentamente porque si no pues le va a saltar todo en la cara ya que se incorpore muy bien todo entonces ahora sí lo vamos a subir por unos otros cinco minutos me estaba tardando un poquito en levantar por lo mismo de que el tazón pues ya se había acalentado un poco y pues es mejor que estuviera frío frío y aquí como ven esa textura todavía está aguado pero ya se empieza a marcar lo que son las aspas en este momento vamos a agregar lo que es el pudín se lo vamos a agregar y cuando ustedes empiecen a agregar esto esto se va a empezar a levantar muy muy rápido se va a empezar a hacer duro más rápido entonces no dejen batir mucho tiempo vamos a batir por aproximadamente un minuto y luego después de ahí vamos a agregar lo que es el queso crema poco a poco y tienen que bajar la velocidad cuando agreguen lo que es el pudín porque si no pues lo va a levantar para arriba del polvo y les va a caer todo en la cara así que vamos a batir solamente un poco porque aquí luego luego empieza a agarrar una consistencia y si ustedes quieren usar este para cubrir lo que es un pastel entonces no traten de no dejarlo tan tan duro porque si no puedo hacer un poquito batalloso aquí vamos a parar lo que es la batidora después del minuto y vamos a agregar lo que es el el queso crema como les digo se va trayendo aquí porque trato de hacerlo con una mano y no puedo así que vamos a irlo agregando poco a poco y ahora sí vamos a batir vamos a batirlo como en el número más o menos 7 o 8 hasta que quede todo bien incorporado es como una velocidad un poquito más de medio y aquí después de aquí solamente me tardó como prácticamente como un minuto o dos más o menos y ya agarró una consistencia muy estable como les digo si ustedes lo quieren para decorar el pastel para cubrir lo que es el pastel pues traten de no que no les quede tan tan duro o si vean que se les llega a pasar un poquito lo que pueden hacer es agregarle un poquito más de crema batida hasta que verá la consistencia adecuada que ustedes normalmente usan para para decorar porque si está muy duro si van a batallar para para sacarlo por la manga pastelera este también se puede usar como un relleno para los macarons está muy rico porque como queda tan firme pues no se no se sale del macarón aquí ya miren como pueden ver ya quedó bien estable de hecho está un poquito duro para decorar ok con esa textura pero como yo estoy usando para relleno pues a mí me parece perfecto y hoy les voy a enseñar un poquito a cómo es que queda la textura aquí agarré un platito y vamos a rellenar lo que es la auduía 6b y aquí pueden ver cómo se forman estos conitos muy muy padres y se mira como muy resistente también al calor porque no se miraba que se deshiciera tan rápido ni nada de eso o sea me duró bastante el churrito y hecho o sea no se caía está muy muy estable y me gustó bastante la textura y el sabor pues la verdad estaba muy muy rico les invito a que lo intenten ya sea para relleno para decorar sus pasteles estoy seguro que les va a gustar y bueno si les gustó este vídeo compártanlo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho cualquier duda o pregunta me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios y yo con gusto les contestaré ok y bueno miren aquí está y quedó muy rico la verdad yo lo rellené como le digo los pasteles y le agregué fresas también nos vemos para un próximo vídeo bye bye